Hola, vamos a explicar cómo hacer una videoconferencia en un grupo de Teams y cómo configurarlo para poder controlar bien la reunión. Lo primero que hacemos es entrar en nuestro grupo, podemos configurar la videoconferencia, como veis aquí abajo, en conversaciones. Creamos ahí, veis que pone reunirse ahora, y lo que hacemos es, veis donde pone aquí abajo programar una reunión, pues vamos aquí, programar una reunión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero sería configurarlo, poner un título, por ejemplo, reunión de... Primero a Historia, por ejemplo. Aquí no dejaremos los asistentes porque será para todo el grupo, y lo configuramos. Entonces, aquí ponemos la hora, eso es como en un calendario normal, y lo que haremos será, pues imaginaros, poner exactamente la hora. Imaginaros que lo vamos a poner, pues para dentro de... Estos son las 15.50. Las 15.50. Vale. Más o menos media hora. Podemos alargarlo. Vale. Bien. Va a ser general, ubicación, y eso lo dejamos así. En principio lo enviamos. Y ahora, volvemos a esta reunión que hemos puesto aquí nosotros, y volvemos... Esto es importante. Para terminar de configurarlo, tenemos que darle a estos tres puntitos. Más opciones. En Más opciones, Ver detalles de la reunión, nos abrirá lo mismo, más o menos. Y aquí nos aparecerán los alumnos. En este caso, un compañero mío. Bien. Y este es el punto importante. ¿Veis dónde pone Opciones de reunión? Esto es lo que hay que configurar. Si configuramos este, tenemos el control. Le damos a Opciones de reunión. Y entonces nos saldrá, primero, quiénes van a entrar. En principio, se puede omitir la sala de espera. En principio, sí. ¿Vale? ¿Vale? Personas de mi organización. ¿Vale? Anunciar cuando los autores de una llamada se unen. ¿Vale? Y luego, quién puede presentar. Esto es importante. Es solo yo. Bueno, cuando das esta opción de solo yo, lo que te hace es que tú, de alguna manera, vas a tomar el control de la reunión. Si no, lo que te puede pasar es que los propios alumnos, por ejemplo, se echen de la reunión o lo que sea. Bien. Vamos a darle a Guardar. Perfecto. Listo. Ya lo tenemos. Y nos volvemos a Teams. Vale. Perfecto. Estamos ya aquí en Teams y le damos a Unirse. Arriba a Unirse y ya tenemos. Tenemos esta opción. La tenemos ya preparada. Y ahora, en unos minutos, nos vendrá y se unirá los alumnos. ¿Cómo se unen? Muy fácil. Le damos aquí a Cerrar un momento. Y tenemos aquí la reunión programada. Y tenemos aquí la reunión programada dentro de unos minutos. Lo que ellos tienen que hacer es entrar aquí y darle aquí cuando ya esté la reunión empezada. Bien. Nosotros le volvemos a dar. En este caso, nos unimos ahora. Voy explicando los botones. Antes he dejado la cámara oculta y os voy contando los botones antes de nada. Bien. Lo primero de todo. Esto es para la cámara. Esto es para silenciar. Esto es para compartir imagen. Esto es. Sería. Más acciones. Estas más acciones. Por ejemplo, podrías grabarla. Y bueno. Pues para desactivar vídeo entrante. Varias opciones. ¿Vale? Y mostrar las notas. Bien. Y luego aquí esto es muy interesante. Esto de mostrar conversación porque sería el chat de la reunión. ¿Vale? Aquí también mostrarían los participantes. Y los que él sugiere. Pero bueno. En principio los participantes. Esto es muy interesante para saber el número de alumnos. Yo recomiendo, como recomendación o que, los alumnos nada más entrar saluden. Por ejemplo, hola, soy tal y saluden. Y a la vez, bueno, pues controlar la reunión. Bien. Voy a... Eso sería como lo más básico. Bien. Pues ahora ya tenemos uno de los participantes que ha entrado en la reunión. También, como veis, tiene la cámara oculta porque le he pedido que así lo hiciera. Pero, por ejemplo, si él tuviera que activarlo, todavía no, pues tendría que darle a este botón. Por ejemplo, en este caso tenemos la cámara. Nosotros, por ejemplo, la apagamos. Así. Veis que ha desaparecido. Y lo mismo con el micro. ¿Vale? ¿Qué recomendaciones hago para esto? Pues lo primero de todo. Lo primero que hay que hacer es... Veis que está silenciado el participante. Esto es muy importante. Cuando entra, silenciar al participante para que todos estén en silencio. De alguna manera es una forma también de controlar. Si no hay mucho eco, reverberación. ¿Vale? Más cosas que se pueden hacer. ¿Y qué es importante? Veis aquí en la opción de conversación. Veis, le voy dando. Y entonces lo importante es que el alumno entre y ponga su nombre. Es una forma también de tener un cierto control del número de asistentes. Entonces le voy a pedir a José Luis ahora que ponga su nombre y ponga hola, soy José Luis. Y entonces automáticamente, por esa participación que nos saldrá ahora en el chat, lo que nos va a pasar es... Perfecto, ya lo tenemos registrado. Luego, este dato es importante. ¿Por qué? Porque luego, cuando tengamos la clase, podremos mirar los participantes y gracias a esto los vamos a tener controlados. También tenemos aquí el botón de mostrar participantes. Aquí te aparece, pero bueno, siempre es interesante tenerlos ahí en el chat que lo podemos recuperar. Vale. ¿Más cosas que podemos hacer? Podemos compartir la pantalla. ¿Veis esta opción de compartir la pantalla? Podéis, por ejemplo, imaginaros que tenéis un PowerPoint o cualquier cosa, pues podéis explicarla a la vez. Vale. ¿Qué más podéis hacer? Bueno, en este compartir, veis que estoy ahora. Dejar de compartir, dejamos de compartir. Y otra sugerencia para que los alumnos hablen y participen es aquí, en este chat. En este chat que tenemos aquí, a la derecha. Ellos vayan poniendo no solo que han llegado, sino también que participen de alguna manera. Hay más opciones dentro del chat que son muy interesantes y que yo recomiendo que probéis. Que son el tener una, por ejemplo, a los que tengáis que dibujar, pues una plantilla o podéis abrir una pizarra y también dibujar en ella o escribir lo que necesitéis. Vale, pues esto sería, vamos a saludar a, ahora sí, vamos a pedirle a José Luis que aparezca para que, en la pantalla, y salude. Y para que, perfecto, ahí sería. Muy bien, muchas gracias José Luis. Y esto sería la forma de también controlar una videoconferencia o una clase. Muy bien, pues muchas gracias y espero que os haya servido. Gracias. 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 Gracias.